¡Suscríbete! 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 Es la que tenemos pendiente un video y en ese video ¡Qué video, chicos! Tú vas a ver más adelante, no te preocupes que lo vas a ver más adelante En las toldes... ahí está Julio Sánchez Bizarre Bícar aumento Half man, half wolf All terror, eso es Andy Anderson And on the 28th and let us Wis be I know you're good, I know you're great, you're going to see why I'm better 29 en arroyo gran apollo the young lion step into my jungle and see why i'm the king and the 30th from penuelas osiato escano they're a great up and comer and just one more that's going to go down the lone wolf you see and i can do it by myself because when you work alone you have to be back at the bone muy bien andy muy bien dicho ahí está el mensaje claro y preciso que se prepare el león ahí está el lobo que el lobo se va a comer al león un encuentro bastante interesante dos luchadores jóvenes de gran condición física debe ser una lucha muy reñida y el león ha lucido muy bien sí pero está pendiente al lobo el lobo solitario andy anderson viene y viene acabando así que está pendiente al lobo solitario ahí está rey bucarero llevando muy bien a la lona a julio sánchez el árbitro buscar el conteo pero la cuenta de dos se descubre a tiempo julio sánchez oye se ve impresionante verdad y el lobo solitario andy anderson bien decidido sabe lo que dice y está él sabe que va a ganar muchacho joven muy dedicado al gimnasio de gran disciplina ha tenido éxito en sus campañas en japón en méxico recientemente estuvo en tenesía estuve conversando con él le fue muy bien por ahí y sin duda alguna tiene un gran futuro la lucha libre profesional hay que reconocerlo y los fanáticos esas gafas tienen un secreto así que pendientes cuando vean al lobo solitario andy anderson listas como el bucanero se llevó con tremenda dvp a ella julio sánchez solucionando bien el bucanero el bucanero otro de los tremendos luchadores mexicanos que han estado aquí con la iwa ustedes han podido disfrutar de su talento ahí está llevando un tornado a la lona julio sánchez lo estrelló y julio sánchez sufriendo las consecuencias tratando de recuperar el terreno aquí frente a el bucanero lo aventaja julio el físico pero el bucanero con mucha más experiencia que él ha recurrido a todo tipo de trucos poniendo manifiesto su experiencia a lo largo del encuentro ya ha logrado dominar hasta el momento julio sánchez ahí está castigando en la esquina se sale julio sánchez pero lo lleva contra las cuerdas el bucanero lo lanza y ahí está fallando celazo y reacciona bien julio sánchez y mollano los fanáticos de la iwa pendientes este jueves estaremos grabando en carolina a las 7 30 de la noche la iwa lleven sus cartelones sus pancartas para que salgan en televisión pues así pueden darse la vuelta desde las 7 y 30 de la noche la entrada general será 5 dólares los niños menores de 11 años para el solo 2 dólares así que está una gran oportunidad para ver lucha libre de carlígrat disfrutar de la iwa compartir con sus luchadores favoritos pasarla bien chévere allí en la cancha de voleibol del complejo deportivo guillermo angulo de carolina con la nueva generación el conteo se sacó el conteo de dos el bucanero y el viernes estaremos en arroyo a las 8 de la noche tremenda patada voladora de julio sánchez déjame corregir el viernes vamos a estar en lares el sábado estamos en arroyo y el domingo estamos en la cancha dos ríos de peñuela repetimos lo hice para probar si estaba despierto viernes en lares estoy despierto el sábado vamos a estar en arroyo regresando a la cancha de arroyo y el domingo a las 5 de la tarde en la cancha dos ríos de peñuelo de julio sánchez el conteo 1 2 y 3 se llevó la victoria julio sánchez acaba de sorprender con un movimiento rápido julio sánchez a rey bucanero para llevarse la victoria y está el árbitro levantando su mano en señal de triunfo el vencedor en este encuentro julio sánchez nosotros